Aquella bandita palma Y es por eso que ando triste De envidia me la he llevado Y es por eso que ando triste Marta querida Que ya te río ¿Quién fue el ingrato Que te llevó, que te llevó? En memorable carrera Tuve momentos de halago Llevaba mi Marta Panapa El mejor pingo del pago Llevaba mi Marta Panapa El mejor pingo del pago Marta querida Sin tu calor No tengo amigo Ni tengo amor Ni tengo amor Después que fuiste mi orgullo Que con placer te lucía ¿Quién sabe que Mano Cruel Vino a tronchar mi alegría? ¿Quién sabe que Mano Cruel Vino a tronchar mi alegría? Marta querida Volve otra vez Que no seas ingrata No me dejes No me dejes No me dejes Gracias por ver el video.